Venga, ahora le toco otra vez a Manu. Vamos a recoger esta. Es que he subido mucha baja esta vez. En suspensión vais notando que el arnés os empieza a molestar. Yo estoy todo el rato con Alni colgando al otro lado, con lo cual estoy colgando del arnés todo el rato también. También estoy apoyado en los pies, o sea que no es tanto. Ahí está ya. Ponlo en el extremo, luego ya lo iremos subiendo. Luego, después de que tú subas un poquicio, unos cuantos metros, a ver si pillas altura, os voy a poner un ejercicio de fraccionamiento. Es decir, lo bueno sería fraccionamiento en subida y fraccionamiento en bajada. Pero bueno, fraccionamiento es lo mismo que habéis hecho para cambiar de sentido, pero para bajar, aunque continuando en el mismo sentido. Ahora, bueno, ya os lo enseñaré, ya lo pillaréis. Fijaos que esto no está bien, no está bien cerrado. Ahí está. Vale. Está en buena posición. Ah, es que no estoy bloqueando. Ya estoy. Ya te ha costado mucho menos ahí. ¿Todo será con los dos pies empujo y subo la mano? No, primero tienes que bajar ese. Baja ese pie lo máximo posible. Apoya tu posición en ese pie. Eso es. Y ahora venga, los dos pies para arriba. Ahora los para arriba. La mano y los dos pies a la vez, para arriba. Tú estás sentado, tú estás sentado. Tú te quedas sentado, estás sentado. Ahora, estando sentado, tiras las manos y los pies para arriba. Eso es. Ahora, otra vez. Sube los dos pies lo máximo posible. La mano también. Y ahí está. Ah, con razón. Yo lo hacía súper mal. Me esforzaba. Si no te esforzaba y tanto... Ahí está. Venga, los dos pies. La pechera la tienes floja. Por eso es por lo que el mosquetón se mueve tanto y te hace el clac-clac ese. Igual tenía que haber después colocado un mosquetón y punto. Estaba generando molestia. Que huele a quemado. Que huele a quemado. Sí, normal. Sí, te estoy calentando. Mentira aquí. No sé. No sé de qué es el rozamiento de alguna cosa. No, de verdad. Que huele a quemado. Pensaba que eran los guentes, pero no. Puede ser la... Sí, la fricción de esto. De la cuerda con algo. ¿Con la cinta? Igual con alguna cinta. ¡Uh! Es cansado. Eso es. Se te está yendo y también la otra cinta está un poco muy al talón. Tienes que coordinar tus manos, tus manos con tus piernas, suben a la misma vez. Cuando la subí, cuando la subí, cuando la subí descoordinadamente, por eso, se suelta todo. Sube la con tensión. ¿Viste? Estoy haciendo una panorámica. Que estoy grabando por todas partes. Un travelling. ¿Qué tal va, Manu? Mucho mejor que antes, ¿no? Pero bueno, también es cansado. ¿No? No dice nada. No le quedan energías para oír y responder. ¿Qué? ¿Te bajo un poquillo? ¿Y vemos ese cambio de sentido? Ya. Venga. Venga. Te puedes sacar la pedaleta. Venga, salte. Creo que esta cuerda es la que se acaba tomando. Sí. Pues nada, la siguiente te ponemos un mosquetón. Te quitamos esa cinta. ¿Y si le ponen mosquetones? Aquí. De aquí a aquí. O sea, de esta cosa. Acá. Ah, claro. Ya, es que no tenéis donde colocar mosquetón. Sí. No, pues hay que apretarle la cinta del pecho y punto. No ha terminado de cerrar, ¿eh? No, pues hay que apretarle la cinta del pecho. Perfecto. ¿El de alto? No, no. Tienes el 8. Levanta. Lleva el 8 más cerca de la... ¿Cómo se llama? ¿El puño? Del puño. A ver, ahí tienes varias posibilidades, ¿vale? Ahora, ahora, te puedes todavía poner de pie sobre tu pie. No, no, no. Nunca hagas eso, tío. Nunca sueltes aquello. Tienes que ponerte de pie, haciendo fuerza con el pie para abajo. Y luego recuperas. Intenta ponerte, mantenerte de pie. Y luego recuperas cuerda en el 8. Pero para recuperar cuerda en el 8 tienes que tirarlo hacia arriba. Ya te enseñaré. No, ya has perdido el puño, ¿no? Sí. Vale. Pues hay que tener cuidado. En estos casos lo que tienes que hacer es sacar el pie. Y ahora ya no puedes sacar el pie porque si no iban a tener que venir los servicios de emergencia, rescatarte, chaval. Esto es todo lo que no es explicable. Si estuvieras solo, por esto también es interesante que... A ver, quita los hirros estos para que no se te claben. Es interesante que la cinta del pie tampoco esté estrangulada. Que se pueda escapar. En una buena pueda sacar la cinta del pie. Porque en este caso... Bueno, tú por si acaso tienes que llevar una navaja. Y si te ocurre esto, tienes que cortar la cinta esta y pierdes el yumar o te olvidas de él. Pero que no te quedes colgando de un pie patazo arriba, tío. Bueno, también. Lo estaba saliendo muy bien. Es que acá no se sale esta hueva más. Así, o sea...